¿Qué es la dinámica de los impactos de la cultura sobre el desarrollo? La primera, Mariona Lloret, de la Asociación Obrador Chisqueta de Rial, Lleida, va a poner un vídeo explicando un poquito lo que es las actividades de la asociación y el contenido, y después desde Valencia, Nacho Hernando, desde Castellón, del Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional de RAI, también va a abrir un poquito con el debate. Según entiendo, a nosotros nos toca aprender el papel de moderador, que un poco supone que la dinámica es participativa, y de aquí tienen que salir con una especie de conclusiones para pasárselas después a Benito, que ya me han marcado ahí dos tiempos. Y nada, en ese sentido, pues nos animo a participar y empezamos con Mariona Lloret. Vale, bueno, buenos días a todas. Creo importante más que nada porque un poco con la jornada de ayer, creo que tengo que hacer una situación más general de lo que es Obrador Chisqueta. Obrador Chisqueta es una asociación que estamos en el Pirineo de Lleida. Hace nueve años que estamos luchando un poco por el tema de vivir en el territorio, de lo rural, pero viene de otro proyecto más grande. Y creo que sí que lo voy a explicar. Intentaré resumirlo muy rápido, pero en el año 2008, un grupo de chicas, porque de hecho somos chicas, no sé por qué, del territorio. Nosotras somos hijas de allí, del Pirineo. Fuimos a estudiar, vimos un poco de mundo, volvimos. En ese momento, nuestra zona, que es el Pallar Solirá, el turismo que predominaba era turismo, que es el que predomina ahora también, pero ahí estamos, de esquí, deportes de aventura, territorio. Estamos en zona del Parc Nacional de Aigüestorges, Parc Natural del Pirineo y demás. En el año 2008 es cuando también hubo como el boom urbanístico y la verdad es que la comarca, que es eso, una comarca rural, con poblaciones muy dispersas, estaba creciendo en dirección de construcción, 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 vamos a comérnoslo todo. Y entonces ahí un poco el grupo de personas que volvimos, empezamos a hacer como procesos participativos para que la gente, el territorio, pudiera decidir o decir su voz si realmente esa era la dirección de turismo que querían. Ayer un poco también salió el tema, que lanzó la pregunta del tema del turismo, si turismo o no, es muy relativo. Yo creo que ha de ser primero de todo un turismo sostenible y responsable, sostenible para mí, que significa, que tenga repercusión en el territorio, esto lo primero, no solo en las empresas, sino en el territorio. Y luego también preguntar a la gente de aquí si realmente quiere turismo, qué tipo de turismo, o sea, preguntar, comunicarnos, que es donde nos fallamos, yo creo, en todos los sentidos, ¿no?, un poco. Bueno, intento resumirlo porque son tantas cosas. Entonces, raíz como de esta necesidad, nació una asociación, que también me hizo mucha gracia porque la asociación se llama Rurbanx, Rural y Urbanos, como mezclado, que ahí también salió el tema, Rurbanx, de la cual nació un proyecto más global que se llamaba Proyecte Gripia. Gripia es los comederos de las ovejas, esto es una gripia. En su momento, que fue el 2009, el proyecto surgió gracias a ayudas públicas, esto se ha de decir, que yo creo que también está la administración pública un poco para esto, para darnos como un poco de aire para que nazcan proyectos. Y tenía cinco patas este proyecto Gripia. Una es la escuela, una escuela de pastores, o sea, nosotras somos hijas de allá, un poco hablando con la gente del territorio, y siempre digo lo mismo, estando muy atentas, hablando, escuchando, sobre todo, y viendo realmente cuál es la necesidad del territorio. También salió, cada territorio es diferente, y tiene unas necesidades muy diferentes cada uno, ¿no? Entonces, estando muy atentas a cuáles eran las necesidades, surgió este gran proyecto que tenía la escuela de pastores, ¿qué es lo que pasaba? Es eso, el paisaje bonito que tenemos en el Pirineo, ¿fruto de qué? ¿Fruto? Pues de la actividad ganadera, ¿no? O campesina, es que no sé cómo es España, es la en castellana. Campesino. Campesino, ¿vale? Y un poco es eso, o sea, todas las explotaciones, que no me gusta esta palabra, pero bueno, todas las explotaciones ganaderas estaban envejeciendo y no había relevo género ciudadano. De allí, la necesidad de crear una escuela de pastores. ¿Vale? Decir que hoy en día la escuela es el octavo año que funciona, es la octava edición, estamos muy contentas, para que os hagáis una idea, este año se han presentado como 50 personas, 50 solicitudes de gente que quiere ser pastor y pastora, ¿vale? De las cuales se seleccionan 22 alumnos. También deciros que de los 22 alumnos, un 40% son chicas, un 60% son chicos. Y de la gente que acaba la escuela de pastores, un 60% se dedica a la actividad campesina, ¿vale? En diferentes formatos, ¿eh? Hay muchos formatos. Pero con esto quiero decir que sí hay futuro. Y realmente en cada territorio hemos de ver qué se mueve y cuáles son las posibilidades, pero sí hay. Y hay gente que quiere salir, y hay gente que quiere vivir en el medio rural. Lo que pasa es que les hace dar oportunidades y opciones, y facilidades. Porque ayer también salió el tema del acceso a internet, el tema de, o sea, alguien que viene de una ciudad se quedará al medio rural con una serie de condicionantes. Si no están, no se van a quedar. ¿Puedo decirle una pregunta? ¿Cómo conseguir la sostenibilidad de los proyectos? Porque dices, sí que hay alguien, por lo que comentabas, un modelo, el planteamiento es un modelo de iniciativa desde, digamos, desde lo privado, en las asociaciones y demás, por el enfoque de género que estabas planteando, con un apoyo en la fase de arranque del proyecto, de lo público, pero que claro, que es un momento dado, si se retira, el proyecto cae, ¿no? Entonces, comentabas, sí que estaba en la octava edición de la escuela, ¿cómo se consigue un poquito...? Con sudor y lágrimas. Claro, aquí viene un poco el tema de cómo participa la Administración Pública, en el caso de Cataluña, por la Generalitat. O sea, la Generalitat ofrece, en las escuelas de capacitación agraria, una formación, pero a la vez, esta iniciativa de la Escuela de Pastores, porque el formato que se brinda desde las escuelas de capacitación agraria, a lo mejor no es la dirección que nosotras vemos que hay en el nuevo campesinado, en la nueva Palles Día, y en los altres, ¿cuál es la dirección? Es el tema ecológico, pequeñas explotaciones, cooperativismo, asociacionismo, cerrar ciclo, todo esto, es lo que se potencia. Y entonces, ¿cómo subsistimos? Pues a través un poco de ayudas, pero es lo que también se decía ayer, o sea, ahora mirando para dónde, para Europa, para Europa, porque es que no tiene otra, y entonces sí que es una pena, nosotras decimos que, demostrando que durante ocho años se ha mantenido un proyecto, que hay una necesidad detrás, porque realmente la gente viene, se apunta, hace curso, se instauran en el medio rural y demás, ¿por qué no nos dan apoyo? Bueno, pues ahí, con una gota mala ya estamos ahí, tiquete, tiquete, tiquete. ¿Vale? Entonces, bueno, que a lo mejor ya me estoy yendo más hacia el debate, ¿no? Pero una de las patas de este gran proyecto era la Escuela de Pastores, otra gran pata era el tema de la comercialización, en su momento fue de la carne y también de la lana, de la carne ya se encargaban la asociación de criadores de ovella chisqueta, porque chisqueta, no os he dicho, pero es una raza autóctona de nuestro territorio, que también un poco también quisimos incidir, o sea, cuando empezamos a comprar la lana era una raza que estaba en periodo de extinción, y también dar la importancia a las razas autóctonas de cada sitio, que están allí por algo. ¿Vale? Y entonces, de esta otra pata ha surgido lo que es la asociación de obra de chisqueta, que luego ya me expandiré más, y os lo explico más. Las otras patas, el acceso a la tierra, se creó, o se quería crear un banco de tierra, o sea, ¿cuál es el principal problema para la gente que se quiere instaurar, o quiere ser pastor, ganadero y demás? ¿Cuál es el principal problema? Porque normalmente no vienen de familia de pastores o de que tengan tierra, es el acceso a la tierra. Es el gran problema. ¿Vale? Esta línea derivó en una asociación que se dio Terra Franca, ¿vale? Que un poco lo que hace es unir, o sea, yo quiero alquilar una tierra, y hay gente que también tiene tierras para dar a alquilar, ¿no? Esto es un... Se cogió el formato de una asociación que hace muchos años que funciona en Francia, que se llama Terre des Liennes, ¿vale? Y un poco el mirar, como sigues en el espejo, fue... Gracias, es que he amparado, es que... Fue Terre des Liennes, ¿no? He dicho ya como tres patas. Otra era el asesoramiento a las explotaciones ganaderas, que en su momento sí que hubo unos técnicos que se les quitaron y quedaban un poco... Y otra muy importante para mí, que siempre desde todas las asociaciones y proyectos que realizamos, es vital, es el tema de los jóvenes. De los niños, los jóvenes... Entonces, en esta línea, que es donde yo entré hace nueve años a trabajar, era la sensibilización a los jóvenes ganaderos. Aquí sí que eran hijos de ganaderos del territorio de toda la vida. ¿Qué hacíamos con estos chicos? Había diferentes edades, desde niños de doce hasta chicos de treinta, ¿eh? Hacíamos sesiones de trabajo y nos lo llevamos a ver intercambios de otras experiencias en otros sitios, maneras de funcionar diferentes. Porque aquí, ¿qué pasa? Dentro de la transmisión de conocimientos que decíamos ayer, hay algunos conocimientos que están muy bien y que se tienen que transmitir. Pero hay otras maneras de pensar que a lo mejor sí que se tiene que hacer un clic y ver de qué manera se pueden mejorar. Porque es esto, tú hablas con un pastor y es como súper esclavo... O sea, este discurso pesimista se puede cambiar. Haciendo las cosas de otra manera. Y entonces, esta línea lo que hacíamos es eso, trabajar con los hijos de los ganaderos del territorio, abriéndoles un poco la mente. Simplemente, ¿eh? O sea, abriendo la mente y viendo que había como otras opciones. Vale, esto era como la introducción. Dentro de esto, el proyecto nace de este grupo de personas que volvemos al territorio y queremos cambiar la manera o la dirección donde está creciendo. ¿De qué año estamos hablando? Dos mil... ahora decimos diez años, pues es que dos mil siete. Dos mil siete. Sí. Y el asesoramiento que estabas planteando antes, ¿pero era comercialización o el tema internacionalización? No, no. Es como comercialización de la carne, que en este no nos metimos en la carne, y la lana, que es la comercialización. Sí, no, no, no. Antes de decirlo de los jóvenes, comentaba un asesoramiento que no nos teníamos para temas de internacionalización, ¿te ha entendido yo? No, 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 no. Era como asesoramiento a los mismos ganaderos, ¿vale? En tema papel, ellos en tema... Sí, sí, sí. Esta fue a lo mejor la línea que no trabajamos tanto. Claro, esta sí que nos... que lo hay un poco más... más... en paréntesis, como si dijésemos. Y entonces ya os digo que también en este grupo de personas que volvemos a nuestra casa, a nuestro territorio, a nuestro país, yo les digo, también han ido surgiendo. O sea, de hecho, en las zonas rurales somos los que somos. Y estamos en Obrado Chisqueta, pero estamos en mil proyectos que salen, porque tienes inquietudes y estás siempre en lo mismo. En tema de la lengua, hay una asociación que se llama Capuleta, que en Pallarés, porque es eso, o sea, nosotros hablamos catalán, yeidatá y Pallarés. O sea, es como esta riqueza también lingüística y de identidad, ¿no? Esta asociación, que venimos a ser un poco las mismas, lo que hacemos es eso. O sea, mi madre hablaba Pallarés, pero es que yo ya no hablo, y mis hijos ya no hablan. Entonces, para mí esto también es cultura, obviamente, ¿no? Pero es eso, o se hace algo y algo creativo, porque aquí lo bonito es ser creativo. Porque es que si no, no llega. O sea, es ver la manera creativa de llegar a la gente. Y entonces la asociación Capuleta lo que hace es volver a dar la importancia al Pallarés, haciendo cuentos para niños con ilustradores de la zona. Son cuentos que están escritos en Pallarés. Hay un DVD, bueno, un CD para que se escuche cómo se pronuncia, ¿vale? Han hecho juegos para niños, han hecho exposiciones que han ido en todas las escuelas. Bueno, esto es para daros como un ejemplo más de herramientas para aferrar la cultura y que no se nos vaya. Porque es eso, a la que se mueren los abuelos, el Spadrins, y yo con Orado Chisqueta ya lo he visto, muchas líneas que hemos estado investigando como el tema de tintes naturales, llegamos tarde, llegamos tarde. Ya no había, o sea, había documentos, pero ya de viva voz, ya está, fuera. Y esto es como un... Es una riqueza tan bestia que es que de alguna manera lo hemos de fijar, ya sea cuentos, ya sea de alguna... Bueno... ¿Y paramos vídeo? Exacto, y entonces lo que os quería proponer un poco, tenemos un vídeo de la asociación Orado Chisqueta que dura 7 minutos, no os espante, bueno, no... Pero bueno, yo creo que es mejor una imagen que mis palabras, entonces ya me salto el rollo de explicar quién somos de Orado Chisqueta y ya iré como a los casos más concretos de, bueno, de actuaciones que hacemos en el territorio. Vale. Yo de todas maneras, habéis visto que los que me voy preguntando cosas, creo que lo podemos generalizar, en el momento, si hay alguna cosa que queréis recalcar, preguntar, que os interesa destacar, o incidir más, lo hacemos participativo y hasta tampoco lo veremos si tengamos que seguir un determinado turno de... ¿No? Dale al play. ¿Dentro vídeo? Dale al play. Dale al play. Gracias por ver el video Para mí tejer es un oficio, pero también es un arte. Yo tejiendo me expreso. Y desde pequeña empecé a tejer, digamos que desde los seis años hice mi primera pieza y siempre, siempre, siempre he tenido un tejido, siempre he tenido un tejido entre mis manos. Me encantan las ovejas, tengo ovejas alrededor, hay algún pastor, entonces me gusta mucho. Por mí hubiera tenido rebaño, pero el rebaño son palabras mayores. Entonces, bueno, poder tocar todo el proceso de la lana o conocerlo de cerca para mí es genial, es genuino y me encanta. Entonces, el hecho de poder trabajar aquí en el medio en el que estoy, pues creo que no tiene precio. Aquí en el Pallar Subirá, la comarca esta, había más de 30.000 ovejas. Los pastores quedan ahora unas 14.000 escasas, en poco tiempo. Pero es que espera, es que de estas 14.000, la mayoría de los pastores estamos ya con los 60 años. ¿Dónde está la generación que viene detrás? ¿Dónde estarán los animales que limpian los campos y limpian los bosques? Eso tendrían que recapacitarlo y ayudarles a esta gente que quieren hacer este trabajo. Todo el tema de la lana se había perdido. Estaba, o sea, casi los pastores casi que la tiraban la lana, porque no salía cuenta ni esquilar las ovejas, ¿no? Entonces, ahora como que se haya revalorizado, ¿no? Que Chisqueta compre la lana a los pastores a un precio más justo, que luego se vuelva a hilar, algo que ya no se hacía desde hace mucho tiempo, y después nosotros podamos trabajar este producto, pues lo encuentro muy interesante. El proyecto Obrador Chisqueta es importante porque las artesanas estamos en contacto con un producto de primera calidad, con un producto de la tierra y con unos oficios que estamos recuperando y dándoles el valor que realmente tienen. A mí lo que más me motiva es porque yo parto de una lana base que ya está limpia, pero que para mí es como el principio de muchas cosas. Y sobre todo porque es un producto que se ha perdido el valor y ahora nosotros de alguna manera lo estamos recuperando. Para mí una cosa súper importante es recuperar una cosa que se hacía en su vertiente más sostenible. El tinte es una industria, o la tintorería es una industria muy agresiva y muy contaminante, y a mí lo que me interesa es darle la vuelta un poco y volver al origen de cómo se teñía el tiempo atrás. Estoy en el proyecto de Obrador Chisqueta sobre todo porque me interesa la parte esta de recuperar las cosas. Cosas de las tradiciones y sobre todo valorar lo que es la lana, haciendo productos que además de ser bonitos y tradicionales pueden ser de lo más moderno. Me gusta redescubrir, o sea, trabajar la lana, redescubrir los puntos para hacer piezas de calidad, intentar buscar de hacer cosas diferentes. Dar el valor de los animales, de los pastores, de sus familias y recuperar un elemento básico que formaba parte de la vida de ellos y que nosotros hemos ido perdiendo. Y entonces nos permite desde hacer cosas básicas como ellos tenían las antiguas capas de pastores o los calcetines, a hacer indumentaria mucho más moderna, más del siglo XXI, pero sin perder siempre la base natural que es lo que nos más acerca a la tierra. Vamos viendo la evolución de diferentes obras, de otras artesanas. No nos centramos solamente en nuestro propio trabajo. Y eso para mí es lo más positivo. El poder dar, el poder compartir y el poder recibir también. Y para mí es una experiencia muy valiosa poder estar haciendo este trabajo a labrador chisqueta con las demás artesanas. Creo que he visto así en global, o sea, pues no sé, tiene un valor así social muy importante, ¿no? A nivel de comarca y bueno, y además se ha creado una marca, ¿no? Con chisqueta. Y bueno, y ahora nos hemos puesto en contacto y son un montón de artesanos de la comarca que teníamos muy poca relación y se ha creado así un grupo, pues no sé, para mí ha sido muy bonito también, ¿no? ¡Gracias! Bueno, el vídeo este ahorra un poco la presentación que tenía como preparada, pero creo que es eso, que son siete minutos, pero que plasman bastante bien. Primero, la zona donde vivimos, que a veces es eso, que cada zona es diferente, esta es nuestra zona, estas son nuestras condiciones. Y aparte lo que decían ellas, o sea, nosotras empezamos a trabajar con un grupo de artesanas que ellas, cada una, están en un cobertito muy aislado, aquí tenemos inviernos muy duros, o sea, realmente, aparte de que es un sector, el tema artesano, que ya es muy individual, el territorio también hace que sea más individual. Entonces, a partir de... a partir del nacimiento de Chisqueta, ¿qué pasó con las artesanas? ¿Qué pasó con estas personas del territorio? Primero que se conocieron, luego un intercambio de conocimientos y el crearse parte de un grupo. Chisqueta es eso, desde el momento uno empezamos a trabajar con diseñadores, ¿vale? Esto también era importante para ellas. Bueno, que ya os digo que un año no tuvimos diseñador o la figura del diseñador y fue como un desastre, o sea, realmente sí que es importante tener un diseñador que un poco guíe, porque cada una tiene su historia y es un poco el valor de la unidad, ¿no? De hacia dónde vamos este año, normalmente sí que son cosas muy internas de lo que es Chisqueta, lo que es nuestra marca, lo que es el tema del territorio, autenticidad, material natural y demás, que trabaja en esta línea, obviamente. Y luego es eso, es que, ayer también lo decía, ¿no? El tema del tema social, o sea, que ellas se vean en un colectivo, es que da igual que sea la lana, el queso, el... No, no, ha de ser un elemento que realmente sea la línea o el hilo que una a toda esta gente. Y luego, unir esfuerzos. O sea, en los territorios rurales no podemos ir cada uno a la nuestra, es que se nos comen. Y entonces es como crear redes, redes. Luego ya os pondré un poco un ejemplo. No sé vos, ¿quieres que venga yo a pasar así? Como quiera. Bueno, estos son los pastores. Siempre intentamos también con Chisqueta transmitir en el tema de la difusión nuestros valores. O sea, yo creo que en todo territorio o en todo proyecto primero has de ser muy consciente de qué es lo que tienes, qué valores o singularidades tiene ligado este producto y transmitirlo. O sea, el tema comunicación, alguien que nos compre un gorro o una pieza de Chisqueta cuando lo reciba, ha de saber todo lo que hay detrás. Pues si no, no tiene ningún sentido. Es su singularidad y su valor añadido, ¿no? Y entonces siempre hemos hecho como mucho material de difusión con las caras. Las caras de los pastores a quien compramos la lana. Las caras de los artesanos que la transforman. Todo el proceso y trazabilidad que hay asociado a este producto. Porque de gorros podemos comprar infinidades en empresas mucho más grandes, con materiales muy diferentes. Y entonces, bueno, pues eso, la singularidad, transmitirla, ¿no? Porque a veces nos perdemos en este último paso, ¿no? De nosotras tener claro qué es lo que tenemos, pero no transmitirlo. Y entonces en un inicio, cuando empezamos, comprábamos la lana a unas 24-25 pastoras y pastores del territorio. Actualmente nos hemos ubicado en un valle más pequeño que se llama Valdasfa y estamos comprando la lana a unos 12 pastores y pastoras. Esta es la rafa chisqueta, es muy característica y también está muy adaptada al territorio. Si os habéis fijado la marca, es ella. A ver, el tema simbología y cómo nos mostramos al mundo, pues qué mejor que lo que tenemos, que es la chisqueta. Es así. Vale, bueno, esto es un poco el volumen de lana que hemos comprado durante estas campañas, ¿no? Y opa, vale. En total son 64.000 kilos. Tampoco no es una barbaridad. O sea, empezamos a comprar unas 12 toneladas, ¿vale? La primera lana que compramos, parte de la lana iba destinada a bioconstrucción, aislamiento para casas. Y entonces también, como nos cambiaron las condiciones económicas cada año, porque esos son los primeros años, recibíamos con muchas ayudas públicas y nos ayudó a generar todo lo que hemos generado. Imagen, proyecto, página web, tienda online, todo esto fue al principio. Pues ahora, desde hace cuatro años, las ayudas se acaban, nos tenemos que mirar a Europa y van con contagotas y luego vamos a la autosuficienta económica, aquí es donde empezamos a sufrir, ¿vale? Y a ver la realidad de lo que tenemos entre manos, ¿no? Y entonces nosotros compramos a un precio justo. ¿Qué es un precio justo? Que ojalá les pudiésemos pagar más, ¿no? Pero cuando nosotros entramos en el 2009, les pagamos 60 céntimos el kilo. Para que os hagáis una idea, un bellón de una oveja hace un kilo. Lo que les pagan a los esquiladores para esquilar una oveja es un euro y medio. O sea, nosotras no les ofrecemos económicamente para poder cubrir los gastos de la esquilada, ¿vale? Que luego un poco, bueno, que ya lo puedo decir ahora, pero es eso, ¿cómo se valora, no? Mucha gente nos pregunta en algunas charlas, ¿no? O sea, ¿a cuánta gente habéis dado trabajo? ¿Cuánta economía habéis generado en el territorio? Bueno, todo se cuantifica en números, ¿no? Para mí, haciendo la reflexión de qué hemos hecho durante estos nueve años, creo que me ponen más los valores intangibles. O sea, ¿qué son los valores intangibles? Dar valor al oficio de pastor, que sea un orgullo ser pastor. Siempre explico la misma anécdota, pero aquí aunque nadie la ha oído, la explico, ¿no? O sea, en su momento hicimos muchos talleros en las escuelas. ¿Por qué? Porque es que son los niños quienes han de volver a coger el orgullo y el valor de ser pastor, de ser del territorio. Yo soy hija de allá, cuando yo era pequeña, que tu padre, tu tío, quien fuera, fuese pastor era una deshonra, y era así. O sea, no era un oficio, era una deshonra. Empezamos a hacer talleres. Yo la primera pregunta que les hacía a los chiquillos es, ¿comienes decir algún pastor? Mi padre, la cara, el orgullo, el, pues sí, pues mi padre es pastor y yo a lo mejor lo seré. Aquí, o sea, aquí es el hallabó, la semilla que nos dé, porque es eso, ayer también salió, esto a largo plazo. Por lo tanto, pues los niños, los jóvenes, o sea, son ellos quienes realmente se tendrán que quedar luego en el territorio. Por lo tanto, vamos a trabajar esta identidad, esta autenticidad, y que se lo crean, y que quieran, o si se estimen, lo que tienen. Si no se quieren lo que tenemos, tú no transmites, ni te quedas. Ya te pueden ofrecer, pues eso, ¿no? Pues mil posibilidades, pero si tú no te quieres, no te estimes, ¿no? Pues el sitio donde estás es un poco todo en vano, ¿no? Y otra manera que sí que me gustaría, porque has tocado una tecla importante, ¿no? El tema de la evaluación de los proyectos, y además si vais para Europa, o si cualquier tema de negociación con la administración pública y demás, hoy en día el discurso es evidencias, 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 impactos, 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 y indicadores, numeritos, cuantitativo, gente. Primera cuestión de lo que estabas comentando, son impactos, que en este tipo de cuestiones culturales y demás, y las dinámicas del desarrollo son a medio y largo plazo, con lo cual la cosa ya se te diluye. Muchas veces son bastante difíciles de cuantificar por... No tenemos aquí a nuestro colega de Culturmetría, pero veníamos hablando ayer de esto, por la cuestión de decir, vale, primero que se diluye en el tiempo, segundo que muchas veces son transversales o no tienen una concreción en términos ni de corto plazo ni de materialización, ¿no? en ese sentido. Pero no obstante, lo que tienes enfrente, y en este caso el mercado o las entidades financieras o el que tenga que, ¿no? Que... 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 Claro. Te pide eso. Entonces ayer, por ejemplo, lo comentábamos, lo comentaba con... Con... Con Álvaro. Con Álvaro, eso. Sabía ahí todo. Con Álvaro, que... Que muchas veces es que no existen esas estadísticas, no existe esa información y no tiene más remedio que hacer un ejercicio de autogestión del conocimiento e inventarte o diseñar, ser creativo a la hora de diseñar ese tipo de sistemas de indicadores o ese tipo de numeritos que le están pidiendo. Porque no tiene más remedio que... O sea, que ofrecerlos para poder entrar en la parte de mercantilización, la parte de financiación, la parte de negociación y al mismo tiempo es verdad eso, ¿no? Es decir, que no está disponible, entonces te los tienes que inventar. Lo estaba comentando con él, que él me decía, es que nosotros hacemos eso. Trabajamos con proxys. Es una manera de decir, ¿cómo lo cuantificas? A ojo de buen cubero. Pero te doy los numeritos. Si los tienes tú mejor, bien. Y si con el tiempo puedo ir desarrollando una... Una... Metodología o puedo ir perfeccionando mi manera de cuantificar las cosas, es también una tarea, digamos, como a medio y largo plazo. Pero es muy importante... Yo soy cuentista, cuentista en el sentido del fin. Yo soy economista, pero no hago números. Yo hago discursos. Lo que me gusta más es la parte que dices tú. La parte simbólica, la parte de... ¿no? De la narrativa, de... Que me parece mucho más potente porque es una cuestión de... Pero es verdad que vivimos en la sociedad que vivimos, que ahí tenemos al mercado, que ahí tenemos, digamos, toda la parte de... Y en la gestión de proyectos no tienen más remedio que esos cuentos vayan acompañados de cuentas. Ojo que hoy en día la asimetría es al contrario. Es decir, parece que prima la cuenta sobre el cuento. Y muchas veces, pues eso no va a decir. El PIB ha subido. Nadie sabe cómo ha sido. ¿No? Y que detrás de ese crecimiento del PIB, ¿qué está? Las pymes. Está libre de 95. Está que se ha hundido el Prestige y ha hecho que suba los servicios de recuperación de la costa y ha hecho que el mercado gane dinero. Entonces, es importante decir, sí, de fondo, los cuentos, pero de forma, esos cuentos los tienes que traducir de alguna manera a cuentas, sobre todo por la parte de lo que comentábamos, ¿no? De decir, si vas a buscar financiación en Europa, si vas a negociar con la administración, si tienes que defender, si tienes que argumentar el proyecto y demás, y si quieres ver también el proyecto sostenible en el tiempo de su futuro. Yo creo que la base... Yo, por la experiencia que hemos tenido durante estos años del tema de ayudas y demás, ojalá fuésemos, o sea, es para donde vamos, para ser autónomas económicamente. ¿Por qué? ¿Por qué no dependes de nadie? Claro, claro. Porque es que si no te tienen ahí... Entonces, claro, ¿dónde trabajamos? Ahora en esta dirección, sudando, pero a la autonomía y autogestión económica, porque es que si no, siempre te tienen ahí como pillados. Pero bueno, nada. Un momento. Disme. Te quería hacer una pregunta, Mariona. O sea, congratulaciones por el proyecto, parabéns, que decimos en Galleg. Decís que tenéis problemas de financiamiento, que al principio tuvisteis así un gran mix de financiación pública y que ahora se ha ido reduciendo. Que os llenan ayudas a cuentanotas que son europeas. Entonces, la primera pregunta es, bueno, vemos que además hacéis productos tangibles. Entonces ya sabéis que hay una forma, que yo además, viendo vuestros productos, me parece que conectan perfectamente, que para financiar, sobre todo en la época de cuando, por decir, la esquilada de la ovella, que son, en ese momento que os tenéis que capitalizar para el año, para desarrollar todos estos productos que tenéis, que son los proyectos, son la financiación vía campaña de crowdfunding. Yo no sé si lo habéis mirado, pero yo creo que es muy... Hemos hecho alguna. Alguna. Sí. Yo creo que es muy fácil, está muy bien visto desde la Unión Europea, después para pedir proyectos de, para pedir financiación europea, y creo que funcionaría muy bien. Además, vos tenéis ahí a la plataforma Goteo, que son catalanes y que yo creo que conecta perfectamente con la filosofía. Goteo, Ibercami, perfecto. Mejor Goteo es una fundación pública. Mira, la cuestión es, además de, además de que, como bien decía Raúl, hay que, los datos, hay una datificación, muchas veces tú vas a dar los datos de las chisquetas y el evaluador del proyecto europeo no va a saber de chisqueta, no va a saber de oveja común. Entonces, cuando le dé los datos, efectivamente va a quedar muy bien, los proyectos hay que medirlos, indicarlos y quién mejor que vosotros para poner, además, unos indicadores de éxito asequibles, que son los que sabéis verdaderamente las cantidades. Lo que te quería decir es, he visto que trabajáis en el Pirineo Cataná, además, por lo tanto tenéis acceso a diferentes líneas de fondos europeos que quizás en otros territorios que no son fronterizos, no hay. No sé si ya esas financiaciones que hay a Puentagotas son como del proyecto de Interred que tenéis, el interred de los Pirineos con el Estado francés, pero bueno, yo creo, yo he visto incluso en el punto de información de la Europa Creativa, del Ministerio, he visto muchas veces proyectos que buscan socios para productos artesanos relacionados con la ganadería. Entonces, entiendo que cada vez que es más difícil de conseguir las ayudas, entiendo que cuando hablabas de las ayudas básicas del principio eran fondos líder, no de desarrollo rural. Bueno, tuvimos como una insuflación muy bestia del Departamento de Trabalho de la Generalitat. Ah, vale, fondos autonómicos, muy bien. Vale, pues sí, que va a ser como que fuera en el 2008, que por eso creamos este gran proyecto. O sea, eso fue como flaca. Y luego es eso, ya fueron también, pues, bueno, mesqueros de la Generalitat y luego es eso, Par Nacional daimestortes. Pero claro, estas pequeñas ayudas, bueno, ya el IDAPA, que es el Instituto de Desenvolupamiento del Alpirino y Arán, pero es que son como para hacer, que luego os explicaré, como acciones muy concretas. O sea, no es para que funcione la asociación, sino es para hacer acciones de sensibilización muy concretas. Claro, entiendo que el Instituto de Desenvolupamiento es el grupo de desarrollo rural en vuestro territorio el que reparte los fondos líderes, entonces. Sí, sí, es algo cierto. O sea, la financiación líder. Pues tiente, yo, o sea, hay financiación, interrede transfronteriza, interrede Europa, y lo tenéis que mirar. Los chicos del Ministerio son muy buenos identificando esto y después yo creo que a nivel de razones, bueno, que nos va a tener una marca así en Galicia de la OECA, la Llega. Pues ya no venimos, o sea, con la OECA, la Llega. La competencia, la competencia no. No, no, pero no sé si es competencia, luego a la hora. No, pero no es competencia, o sea, yo realmente, o nada, chiquete, hace nueve años que surgió. Fue, creo que un proyecto pino enero a nivel de península. Hace poquito hicimos unas jornadas en Asturias y me encantó. O sea, habían surgido proyectos similares con razas autóctonas de cada territorio a nivel de la península. Es como súper bien. O sea, yo creo que el futuro son proyectos locales, pero que estemos en red. Esto es. Porque es que si no estás aislado ahí con tus cosas, la problemática que tengo yo la tiene el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Y es buscar las maneras de estar en red. Porque el mundo globalizado se nos come. Y en el mundo textil se nos come. Bueno, luego ya hablamos. Marilona. Disme. Yo soy fatal en la gestión de tiempo. Ya, no, no, fatal. Mira, ya está. Nada, esto me lo salto, las artesanas me lo salto. Perdón, eh, perdón, ya está. Esto me lo salto, esto son las piezas. Luego también el tema de cómo transmitir. Bueno, el tema de la imagen. Estos son chicos del territorio. Si pueden ser pastores, mejor. Comercialización, que es el kit de la cuestión. O sea, ¿dónde vamos? O sea, una vez tienes como todo el proceso, compras la lana a un precio justo, la transformas, tienes unas artesanas del territorio que realmente hacen las piezas y demás, y luego tienes una marca, ¿y qué? ¿Y qué? Vale, pues aquí es el kit de la cuestión, que ya no me extiendo, sino que si queréis, porque sea también un tema de debate. La primera opción que vimos es como, ¿vale? Para relacionar el ciclo del territorio, la mejor opción es una tienda online. Ya está, pim, pam. Pero luego, claro, nosotros siempre digo lo mismo. Yo no estudio ni marketing, o sea, yo soy ingeniera forestal, mis compañeras son biólogas, han estudiado bellas artes, o sea, nosotros durante estos nueve años hemos aprendido de prueba-error, prueba-error, vale, vamos para aquí, no, vamos, y de sentido común. Y de hacer las cosas, que esto queda un poco hippie, pero es verdad, desde el corazón. Ya está, o sea, es así. Y por eso llevamos nueve años, espero que sean muchos más, pero es como estaba. ¿Qué porcentaje de, más o menos, de venta tenéis por cada cada? Ni idea. Póximamente. Ni idea. Lo que pasa es que, si es que es como... ¿En el 35 o en el 25? ¿A ver en el 25? No. ¿Qué siempre queda bien? No sé, porque ahora, por ejemplo, el volumen, si es en volumen, o es en dinero, pero, por ejemplo, las colaboraciones con otras marcas. Ahora, hemos hecho una colaboración con una marca alemana, porque primero el proyecto era en plan, todo local, todo local, todo local, pero es que no, porque hay tantos, tantos condicionantes, tú vas a encontrar tu nicho de clientes. Entonces, desde el precio, es eso, que sale el producto, ¿qué es el que es? No es caro, es lo que vale. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, que ahí también hacemos mucho trabajo de sensibilización en el tema de poder como consumidor, cómo consumimos, qué significa, pero sería como otra línea para trabajar, ¿no? Pero es eso, pues nos hemos tenido que ir, entre comillas, a Alemania. Hicimos colaboraciones con una empresa que está en Barcelona, que se llama Mayans, yo ya mando en enero a la gente en manga corta y vamos a vender jarséis de lana, pues ese no es nuestro nicho. Y esto, yo creo que aquí, esfuerzos y el tema económico, chale dirigir hacia la comercialización, difusión, redes, Instagram, etc. Paso rápido, ¿eh? Bueno, esto son como las imágenes de cómo transmitimos, o sea, estos son, pues todos los diferentes grados. Los pastores que compramos, esto es chisqueta. O sea, siempre decimos lo mismo, somos territorio. Es que a veces es como, sí, la cultura, las personas... No, no, es que somos territorio. Y si actúas como territorio, la dirección es la buena, ¿no? Vale, aquí es un poco a donde quería ir, a las pequeñas acciones un poco imaginativas de cómo crear más territorio y también dar valor a las cosas. ¿Qué pasaba con chisqueta? Nos conocían más fuera que dentro. Nos conocían más en Barcelona, dentro del momento que nacimos, del tema marca, del tema handmade y todo esto, que las abuelas de nuestro territorio, en plan, no puede ser. O sea, esto era una estinguilla clavada en el corazón. Bueno, nos fuimos a Francia y vimos que realmente una opción sería hacer una caravana, que es la caravana chisqueta. Durante un verano nos pasamos haciendo unos 40, 50 talleres a los diferentes pueblos del Pirineo. Esto quiere decir de llegar con la caravana, con todas sus peripecias, en un pueblo que a lo mejor hay dos abuelos y dos niños, ¿vale? Y hacer un taller dentro. Primero, objetivos de esto, dar a conocer quién somos, dar a conocer qué hacemos, y luego, lo más bonito o el valor, que volvemos a lo mismo, de todo este proyecto de la caravana y de los talleres, fue el ver a las abuelas dándose valor, de decir, oh, si esto de Hilario esto yo lo hacía antes, ¿no? Es como la transmisión de valores intergeneracionales, también interculturales, porque había gente que había venido de nuevo, había gente de otros países, todo esto. Pero para mí, uno de los resultados o conclusiones de los talleres que hicimos en los diferentes pueblos de la caravana Chisqueta, es otra vez dar esta vidilla en el territorio. Puede ser una caravana, pueden ser mil cosas, un bibliobús, otros proyectos que salieron ayer, ¿no? Y luego es eso que hacemos, las vivencias chisquetas, aquí se deja un poco de información, pero también nos dimos cuenta que nosotros estamos en la zona turística y lo que quería la gente es formar parte del territorio. ¿De qué manera? O sea, la gente que viene a hacer turismo quiere estar en contacto con los pastores, con las ovejas, formar parte de su vida diaria y cotidiana durante un día. Ofrecemos tres vivencias, unas más tipo familiar con la caravana, también en contacto con el rebaño, otra es en Casa de Lina, que ha salido en el vídeo, que ella tiene un taller téxtil y la gente es otra de las patas importantes que queremos ofrecer. Y la otra que para mí es la actividad estrella es subimos a la gente en 4x4 a más de 2.000 metros, a la montaña del Montsen, donde están 5.000 ovejas durante todo el verano pastando. Está el pastor de montaña, ofrecemos el servicio de subir con 4x4, explicando siempre dónde estamos, todo esto. También ofrecemos un desayuno de pastor con productos agroalimentarios de la zona. Aquí otra vez vamos tejiendo redes. O sea, la gente que viene a hacer la actividad es como, ostras, ¿y este queso? Pues mira, esta es una quesería de aquí que puedes ir a visitar. O el embutido, o el vino, o lo que sea. Y luego vemos cómo hacen las curas. Eso es un poco far west. Yo también me doy cuenta que a veces los que somos hijos de allí hay cosas que para ti son normales, son habituales, pero para la gente de afuera no. Y entonces sí que has de ver un poco a tu alrededor y ver qué cosas son valorables y a lo mejor pueden crear una línea de lo urbano venga y realmente siempre también explico lo mismo. Cuando vamos a llevar el rebaño de las madres con los corderos dentro del corral, pues una señora que cuando las madres se unieron con los corderos y se empiezan a copar, a mamar, pues me miré a la señora de al lado y estaba llorando. Se emocionó. Se emocionó. El pastor se la miraba con una cara y me dijo, ¿qué hace esta señora? Pero es esto. Para nosotros lo que es normal o habitual, a lo mejor, pero a la otra gente no. Y aquí es un poco donde nos cuesta dar valor y creerte que las cosas que tenemos en nuestro ejado o en nuestro entorno tienen mucho potencial, ¿no? Y ya por último, otro ejemplo de actividades que hicimos a raíz es la habitación chisqueta. Nosotros tenemos muchos establecimientos turísticos, ¿no? Y entonces pensamos, ostras, ¿se hacen colchones de lana? Sí, se hacen colchones de lana. La gente no se lo cree y no lo se han probado y como debe ser y tal y tal y tal y tal. Y se nos pasó un poco por la cabeza y decimos, pues vamos, pues con los cinco establecimientos de nuestro territorio pues hicimos la habitación chisqueta donde hay un colchón de lana, hay una serie de piezas de interiorismo que hicimos en su momento, como ser lámparas, las cortinas, no sé qué, todo ambientado con fotos de pastores y demás. Cuando la gente viene a hacer las vivencias chisquetas también vendemos esto, ¿vale? Es otra manera de tejer red desde los establecimientos para ellos vender, que hay una habitación chisqueta es un valor también añadido y para nosotros también vamos repercutiendo en el territorio y trazando lazos. Vale, un poco hasta aquí es lo que os quería explicar y luego ya te doy paso, perdona. Yo estoy muy calentado, ¿qué hablas? ¿Qué te regaló un jersey? Hace frío donde vives. Así ha dado. Sí, malo. Mal, malo. Mariona, yo te quería preguntar, ¿el proceso de transformación de la lana cómo hacéis? Porque compráis la lana y entonces... Te explico porque esto... ¿Sabes dónde lavamos? En Palencia. ¿A dónde? En Palencia. Fuerte, ¿eh? Claro, esto también era como ruedas hay palos a las ruedas que nos íbamos encontrando. Todo lo que es industria textil en su momento que tuve un mogollón de auge, ¿no? Y más a nivel de Cataluña pues todo cierra, pa, 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 pa. Y luego es eso, pues tenemos cuatro toneladas de lana donde vamos a lavarlo. Porque no lo vas a lavar a mano. Porque eso... Y entonces empezamos a buscar y que nosotras tengamos conocimiento que a lo mejor hay más pero hay como tres lavadores de lana a nivel de la península en Portugal, en Palencia y en Valladolid. Y entonces... ¿En Portugal también? No sé cómo se llama. ¿Sabes la zona? No. No, porque lo hacíamos también a través de... Bueno, de RMT que es donde vendíamos la lana para aislamiento también. Sí. Porque él nos apadrinó un poco cuando empezamos en plan... ¿Estáis un poco locas? ¿Dónde vais con la lana si esto no tiene futuro? Y el otro día que llevamos nueve años que volví a hablar con él me decía hosti Mariona aún estáis, ¿no? Y es como... Pues sí, vamos a ello. No es fácil, ¿eh? Pero el proceso es... Compramos la lana que esta semana estuvimos desquiladas y hacemos la clasificación desde la esquila. Recogemos la lana. Tráiler para Palencia. Tráiler otra vez para Cataluña. En León en la Val de San Lorenzo hacemos la Napa. Una primera transformación de la lana y luego hilamos en terraza. En terraza. O sea, esto es... Y mucha gente va, pero si la lana compres a 65 céntimos lo cual es que una madeja valga 7 euros. ¿Te lo explico o te lo cuento? Bueno, un poco es todo esto. Y ojalá... O sea, siempre decimos lo mismo. Yo a todas las charlas que hago o contactos que tengo ojalá hubiese un lavador de lana en Cataluña. A pequeña escala porque otro problema que nos encontramos es el volumen. O sea, nos lavan aquí Javi nos lava 4.000 kilos. Pero es que nos hace un favor. Un favor. Dicen el lavado, dicen el hilado, dicen el teñido, todo. Son volúmenes muy grandes para pequeños proyectos como nosotros. ¿Los tintes son naturales? En el tema de los cerseños, cuando es en cono, no. Cuando es en madeja lo tiene lina. Sí, todos son naturales. Que esto también lo decimos, que luego también la honestidad, también ayer tomaba como notas, honestidad, o sea, con el cliente. El otro día lo hablábamos, nuestra ventana en el mundo es el internet. Si ven que no eres honesta, a otra cosa, a la mariposa, ahí es como, vale, pues nosotros ponemos los jerseys, porque los jerseys sí que los hacemos, no están hechos de artesalendentes, sino están hechos en una pequeña industria en Igualada, también otra vez potenciando que sea en Cataluña y recuperando todo esto, pero tú, en nuestra web, tú ves, jersey hecho con tatatata en Igualada. El gorro, hecho por Cristina, y con tintes naturales, o sea, información siempre, básico, porque y que la gente como cliente, pues, decida. Sí, yo solamente quería preguntarte, igual, un poco más alejado de todas las cosas que se está tratando de la lana y del producto, yo prefiero a toda la infraestructura y el equipo que tenéis de, pues decir, como diseñadores gráficos, diseñadores web, fotógrafos, es decir, todo el involtório en este caso es fundamental, y estoy diciendo que cómo comunicar vuestro producto es online en la red o haciendo campañas de todo tipo, ¿ustedes a ver estas personas, este equipo, si lo hay, que deduzco que sí, si ya lo hay, me parece sorprendente porque tenéis una muy buena comunicación de imagen, ¿de dónde sale esta gente? ¿Es gente también del territorio? ¿Es que está afuera? No, no, la otra de las líneas nos lleva también muchas propuestas de, soy diseñador de Barcelona y no sé qué en su parte. No, 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 porque no, o sea, no, primero por filosofía y luego porque estamos a tres horas de Barcelona, o sea, no, o las fotos de productos, no. También dentro de la filosofía del mismo proyecto pues es eso, tanto el diseñador como el fotógrafo como los modelos como todo, este territorio es que no podría ser de otra manera. La otra cosa sería como lo que nos pasa con la lana del lavado, si no hay, no hay, tienes que ir a otro sitio, pero si hay y tanto. En el fondo yo, cuando empecé a trabajar por Montañanes, que es esta empresa que engloba como todo, tardé dos años a saber el por qué estaba trabajando, o sea, el por qué de todos los proyectos hacia qué línea era y qué es instaurar o fijar población rural de la manera que sea. Si tú montas un proyecto de lo que sea, esto genera actividad. Es eso, fotógrafos, diseñadores gráficos, lo que sea, ilustradores, todo, 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 todo. Entonces, cuanto más actividades y más pequeñas semillas se vayan plantando, más genera, más genera y por lo tanto más posibilidad de que la gente se quede en el territorio y que la gente también venga. Y es básico, es que si no, no tendría sentido. no tendría sentido. No, no tendría sentido. de política de política agrícola común. En el 2008, curiosamente, se desapopran las ayudas de lo vino con lo que se lleva consigo. Muchos ganaderos, lamentablemente, prefieren quedarse en su casa y están envejecidos y cobrar por tener una jovena que ya existen. ¿Qué ha sucedido? Generando a España, porque ha pasado una cabaña de 22, 23, 24, 25 millones antes de la del 2008 de ovejas a 15 y 16 millones en el cenarulado. Es el caso que yo no hago. Conozco, ¿verdad? Han pasado de 5,5 millones en el 2008 a escasamente 3 millones en la actualidad. Y ya no de un ganado o vino que está en el territorio, que está en el campo. De un ganado o vino está a un lado de orientación cárnica y orientación láctea. Ya saben que tenemos una torta de casa. Bueno, ¿qué sucede con esto? Porque hay una pérdida de paisaje en el sentido estricto. La oveja cuando pasta está haciendo paisaje. ¿Y qué sucede? Se matorraliza. Los pastos de las mesetas y de las cremaduras se matorralizan. Hay una pérdida de biodiversidad en esos pastos. Y ya sí. O sea, que muchas veces las causas es que nos estamos quedando sin factores. Las causas externas. Hubo un siglo pasado, a medida del siglo pasado una cosa que se llamó esodoludar por otras causas que afectaron tanto al minifugio como al altitud. Curiosamente, ahora hay otras causas que vienen muchas veces teledirigidas desde fuera. Esta es la política de Nicolás Común. lo mejor que le pudo pasar a España fue entrar en la Unión Europea y también lo de hoy. En el mercado de hortofrutícola, en el mercado ganadero, entramos por el aro y hay productos que no se llegará a la igualdad hasta 25, 30 o 50 años con los agricultores franceses, italianos o alemanes. Y eso nos está matando. A mí me gusta buscar un paro, y me gusta un puerto. La otra cosa que quería comentar, que también comenté ayer y se ha mencionado aquí, es que los territorios distintos y necesitan evidentemente estrategias distintas. Ahora voy a dar la vuelta. ¿Dónde empieza y dónde acaba cada territorio? En principio, en España no hay ninguna comarcalización hecha oficial, salvo la comarcalización agraria del año 1977 que no funciona para nada, porque ya, no me valía el frate, me valía, vamos a decirlo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo soy más partidario de montar estrategias de cooperación interterritorial basada en determinados recursos que estrategias especializadas o especializadas para un territorio. La estrategia que ha presentado perfectamente podría valer para los para la zona de la Serena con oveja de vina. Perfecto. Hay alguna escuela de pastores también en la zona del entorno de Cáceres que a lo mejor la conoces o a lo mejor la de ella. Bueno, esa estrategia también puede ser para los pedroches en Córdoba o para donde haya reyes. Perfectamente valida. La estrategia que se diseñe para un espacio con territorio donde dominen las dehesas, de orientación ovina, de orientación ovina, de orientación porcina, pues pueden valer una estrategia igual para Córdoba, igual para Bajo, igual para Cáceres, igual para la Salománica o igual para la Ciudad Real. Yo creo que hay que dar un paso y plantear estrategias de cooperación interterritorial en objetivos y en recursos comunes. Eso no significa competir, significa hacerte socio, asociacionarte o comentar el cooperativismo de una manera o el asociativismo tanto vertical como horizontal para luchar con lo que es casi imposible luchar contra los gafes, ¿no? Es la única manera. Por si el territorio de encima lo vamos a digregar en mancomunidades, parroquias, en grupos de acción local que están hechos todos por el mismo porto y pegan, que al final es un límite administrativo del término municipal porque no sabemos hacer otra cosa que no salga del término municipal y muchas veces estos mismos grupos están diseñados de manera política que se juntan unos alcaldes de un grupo tú no eres de las marcas que coño no voy a ser pero te dejan fuera porque eres otro grupo entonces así no vamos a avanzar nunca. Por eso pienso que a lo mejor las estrategias deberían diseñarse más en ese sentido que en el sentido básicamente de un territorio y ponerle fronteras al territorio. Por eso decía que donde empiece donde acaba el territorio. Yo iba a decir que como continuación que hemos seguido que de alguna forma las directivas europeas nos están poniendo encima de la mesa en el día a día y estamos en esto lo llevamos viendo muchos años interred ¿qué quiere decir? Bueno pues un rituano un italiano un francés un español proyectos hablo de proyectos bueno pues que confluyamos y haya esa intercomunicación en red ¿no? De alguna forma esto lo podemos los grupos de acción local yo creo que algo se trabaja en eso ¿no? Tratar de en territorios más pequeños bueno pues lo de red fundamental si no trabajamos en red y hay experiencias de los primeros de las primeras acciones de los Proder Cal y después Lider Cal en las que acciones concretas en un territorio en Cataluña en Aragón como eso no haya tenido una correlación con trabajar después en red pues casas de turismo rural que se han ido al garete simplemente por eso yo creo que son experiencias lo manifiesto ¿no? porque son experiencias que hemos padecido damos una palabra más y cambiamos porque nos vamos a quedar sin saber qué insucia ¿podéis presentaros? ¿podrías presentaros? no tengo que haber dicho hace un buen por el nombre para tenerlos identificados yo soy Andrea Díaz soy artista pero quería comentar ahora que habláis del tema de la red una pregunta y luego una información yo participo con un proyecto en Italia que se llama Genomiro Pandesino no sé si lo conocéis que es un proyecto de red entre personas que trabajan en mundo rural sobre todo en agricultura y y bueno estaba pensando un poco con el proyecto que presentas que es maravilloso y sobre lo que decías de ir cada vez más hacia una autonomía y no entender tanto y también la idea de transmitir un mensaje de manera directa de que el producto vaya a acompañar un mensaje de todo lo que compieba y bueno nosotros en Italia con Genuino Pandesino lo que conseguimos al crear la red porque al final Genuino Pandesino se convirtió en una marca de la gente que no tenía explotaciones suficientes como para pagar una marca de ecológico por ejemplo entonces como el pagar esa marca ya implicaba una explotación superior a la que cada uno quería realizar y con la que no estaban de acuerdo se creó esta marca y esta marca domió a todos estos campesinos que se consiguió poder ir a las ciudades y también a pueblos una vez al mes a cada lugar y hacer mercados donde se vendía esta marca en Genuino Pandesino directamente sin intermediarios entonces al final lo que se ha convertido son eventos semanales que hay en las ciudades y en los pueblos detrás de la gente que va directamente a la ciudad y además genera también un encuentro social, político que le da identidad que además lo pone totalmente en contacto directo también ahora se están haciendo con música y incluso hay un grupo de teatro que trabaja con transmitir pues un poco la identidad y la filosofía es un poco como referente de red que yo creo que es muy interesante si es interesante y te quería preguntar una cosa que es que me gusta mucho que son los talleres que hacéis con los jóvenes ganaderos y agricultores de cómo los enfocáis lo del intercambio que he hecho en un sitio hablabas de que trabajar ah no espera que se volviera una cosa perdona y de esta red que os comento también hay un programa que a nosotros nos ha servido mucho que es Buffer no sé si lo conocéis que por medio de Buffer al final y en la época de los jóvenes conseguimos que mucha gente joven llegara al campo y entraba en contacto con ganaderos jóvenes por ejemplo y mucho se quedaba no se fortalecía músculos muy fuertes perdón lo que no explicaba un poco el formato de la escuela de pastores el formato de la escuela de pastores es un mes de teórica donde se tocan una serie de temas así homeopatía tal también deciros que hay una asignatura de resolución de conflictos importantísima que se instauró hace tres años porque realmente no lo saben comunicar y luego el formato son cuatro meses de prácticas en una explotación este es el formato de la escuela de pastores que vendría un poco ligado a lo que dices tú de los Buffers o sea de hecho hay muchos chicos que van a hacer las prácticas y luego se quedan en la explotación es muy interesante es que dices que ellos son todos jóvenes ganaderos que dan que quieren ser ah que quieren no pero es que hablamos de dos cosas una era el tema de la línea que trabajamos en su momento con los hijos de ganaderos que me parece brutal porque al fin y al cabo están más ator olvidados y muchos al final y aparte es eso que claro hay transmisión de lo bueno y de lo malo tú ves al hijo y ves al padre y bueno ahora yo le doy al padre y es como no, no, no vamos a abrir y entonces como trabajamos en el tema de hacer muchas sesiones participativas y íbamos a ver una experiencia luego trabajábamos la experiencia ellos opinaban ellos o sea íbamos no direccionando pero diciendo bueno pues y cómo se puede aplicar al territorio porque nos pasaba lo mismo íbamos al país vasco a Francia y era todo guau y terreno no sé qué y me acuerdo uno que decía vale, vale o sea aquí hay todas estas hectáreas pero es que yo tengo media hectárea aquí media allí otra allí y entonces es como cómo aplicamos los conocimientos o las vivencias que hemos estado a nuestro caso a veces se podía y a veces no tema legal de cómo comercializas cómo haces una quesería en Francia es una cosa en Cataluña es otra una pregunta sí, sí, sí una pregunta más y pasamos a la idea pues es que un proyecto que me ha parecido increíble yo, a ver me llamo Alberto soy historiador de arte trabajo aquí en la Fundación Celesales de manera esporádica y soy de un pueblo a 60 kilómetros de aquí en la montaña leonesa y bueno yo he tenido llevo hasta la vida o ha gastado la vida se me van a sentar las palabras un poco a veces a ver cosas y el jefa del orgullo ahí dice pues bueno el jefa del orgullo de la tierra esto es bonito pero es que es verdad o sea para mí más si vienes de aquí pues bueno de pasar al al ser no el repudiado pero decir para yo tengo llevas al final el resto de entidad el autoestima y lo que decía el compañero de Extremadura que al fin y al cabo el monte se ha ido por persona la mierda por gente de fuera o ya no tanto de fuera que no lo conoce y que se ha ido perdiendo y ahora se acerca el verano y todos los años hay lo mismo incendios 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 es un batiburrillo de rutas por un lado este año hay un problema enorme con la carrapata la gente tiene miedo de salir al monte porque es cierto a mi perro en estos últimos meses le he quitado dos y tres carrapatas ya hay un problema enorme con el tema de la de la sostenibilidad del turismo y y sobre todo con el tema de la ganadería desde hace unos años para acá en mi pueblo debe haber unos 50 ganaderos ahora hay dos y es todo intensivo y es tabulado y es una pena porque si había muchos pastores de hecho los pueblos de la ribera del Porma y de la montaña del Porma tienen una una relación directa con sobre todo con un pueblo estremeño que se llama Arroyo de la Luz que venían pastores desde bueno tiempos inmemoriales pero venían por la cañada y y hay como un remanente que todavía se puede ver en estos pueblos que es muy característico que es el color blanco en las fachadas de las casas que dices tú como en la montaña de la Lodesa las casas van a ser blancas y pequeñas pues es una influencia directa de pueblos del sur al fin y al cabo para apalear el calor y dices tú en la montaña de la Lodesa pues calor ahora es que luego en agosto va a ser cierto y el calor del verano como se dice el verano dura de Santiago a Santa Ana o sea el 25 de julio al 26 de julio y ya y en el fondo es cierto y ahora a día de hoy solo hay un presumante tiene 60 años y ya y de el monte debe estar limpio completamente ahora es una una margaba de escobas de monte bajo y hay un problema sobre todo y es que también el tema de la caza que es muy controvertido yo lo sé por lo que casi todo el mundo caza realmente da muchísimo dinero es la mayor entrada de dinero no sé si muchos lo conocéis pero por ejemplo el año pasado en un pueblo de aquí cerca se pagó 14.000 euros por una batida de jabalí que sí que en el fondo hay que proteger también al animal salvaje animal del monte pero llega un punto en el que esa excesión de protección ha creado un descontrol total se ha acotado tanto la caza o el control cibergético que ha surgido la naturaleza es muy sabia lo sabe muy bien y la sarna a día de hoy está afectada de una manera que ya casi se vio como la población del corzo y ya había violado el ciervo está precisamente desapareciendo yo no sé si ustedes conocen esto pero claro es un problema porque si el ciervo está afectado hay ciervo acatadas por así decirlo o sea uno va por la carretera y yo me he encontrado me he dado sustos mil veces de ciervas que salen a la carretera y lo peor es que ya no tienen miedo por así decirlo ya no se alejan se acercan tanto y la sarna es un problema porque la sarna no desaparece por el animal cuando fallece la sarna se queda en el campo y eso va a pasar a la ganadería ya está pasando de hecho hay mucho problema y hay gente que incluso ha tenido cierto contacto sobre todo los ganaderos con enfermedades como la sarna que ya afecta de una manera muy grave entonces yo quería también resaltar eso que la gestión del campo al fin y al cabo tiene que residir en la gente del campo que es que no conoce no digo que a lo mejor desde el ministerio se tenga que actuar porque evidentemente al fin y al cabo casi quien tiene la última palabra a día de hoy creo yo pero volver al campo y para al fin y al cabo son los que estamos viendo allí los que sabemos el problema si se controla tanto si se acota tanto si se legisla tanto si está allí al fin y al cabo se llega a un descontrol que es lo que estamos viendo y lo vamos como chisqueta que intentan dar voz a esas voces calladas al silencio del Pirineo como veíamos ahí es lo que lo que debería debería comentar y yo los invito si queréis poner la escuela hasta la caravana aquí en mi pueblo que hay muchos niños pequeños que yo tampoco yo vengo sin caravanes y les hago un taller pues seguramente les encantamos muchos de sí, sí yo encantada muchas gracias pasamos a Nacho para que nos cuente lo que la experiencia de y en Ceray un poquito lo que estábamos planteando pues era en la línea de las cuestiones que hemos hablado antes en el desarrollo que en el desayuno sobre la relación entre los proyectos que hacéis vosotros desarrollo comunitario vale bueno varias cosas primero yo llevo la boina no porque sea del medio rural sino porque me operaron de un melanoma y tengo que ir tapado soy un neorrural que te queda muy bien bueno soy un neorrural es decir yo nací en el centro de Valencia y hace 11 años que empecé un proyecto de turismo rural en un interior de la provincia de Castellón en Maestratgo una comarca muy especial y hace 8 años que vivo vivo allí soy el único habitante de la aldea y bueno por lo tanto y luego voy a hablar de Ceray mejor porque si hablo de la comarca de Maestratgo es una comarca muy 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 especial muy única como casi todo el mundo que vive en territorios específicos en territorios muy determinados que conozca la cultura las tradiciones la geografía los edificios o la arquitectura popular pues pensará que su territorio es muy especial o sea el territorio donde vivo tiene una historia potentísima Maestratgo viene de Templario es un territorio templario se refugiaron los últimos cátaros en este territorio bueno en la época del XIX fue el principal núcleo junto con las provincias vascas que entonces se llamaba las vascongadas era con las guerras carlistas fue también es un territorio que tiene mucha historia detrás y luego incluso recientemente fue un centro importantísimo del Maquis de la resistencia guerrillera contra el franquismo bueno si hablo de este territorio de la gente que vive allí todavía la gente vive en el territorio y vive casi toda en o vive más en un más lo que yo me he convertido en un más sobero la persona que vive en un más vive más gente ahí que en los pueblos cuando tú dices la población de un municipio te quedas sorprendido y dices si en el pueblo no vive caché no no es que viven por los más es todo repartido es un territorio vivo todavía pero si hablamos de que ha hecho sobre todo el Ministerio de Agricultura o Consejería de Agricultura que que informaciones ha dado a esta gente bueno pues básicamente ha sido quitarles la cultura agraria tradicional que se han dicho que no al empanar y que lo que tienen que hacer es introducir todos los productos de las multinacionales todas las semillas de las multinacionales todos los tractores de las multinacionales y dedicarse a hacer no agricultura sino agroproducción la autoestima ha desaparecido porque yo ahora mi agricultura es que tiro del saco rojo o del saco azul eso es su conocimiento y lo comentaba estos días es un agricultor de Teruel que también el maestrado llega también en una parte de la provincia de Teruel me decía ahora ya no somos agricultores somos choferes ese es el resumen de la gente que hay allí una autoestima inexistente se sabe que son el culo de la sociedad actual y saben que ganan mucho menos ellos que habrían que tener un buen coche un buen chalé una buena televisión y hacer lo mismo que hacen los que vivían en Barcelona en Madrid pero allí no les han quitado toda la información necesaria y toda la autoestima y todo el conocimiento que tenían de su territorio es una pena por eso me voy a ir al otro lado yo tengo un poco de esquizofrenia y por un lado vivo allí pero por otro lado cuando me voy fuera de allí me voy a Cabo Verde o me voy a Nicaragua o me voy a Albania a hacer trabajos con CERAI ¿qué es CERAI? CERAI es una ONG que da en Valencia hace 25 años CERAI dice que es Centro de Estudios CERAI rurales y agrícolas internacional entonces somos una una ONG que es pequeña tenemos 400 socios pero nos movemos muchos tenemos como una treintena de personas trabajadoras en la ONG de las cuales más de la mitad son expatriados es decir que viven por los países donde hacemos trabajo ahí sí que es diferente la historia de que trabajas en lugares donde es muy necesario hacer algo y por centrarme a lo mejor en dos cosas que he participado y que conozco de primera mano una sería un proyecto en Cabo Verde interesante Cabo Verde sabéis que es un archipiélago que hay allá al sur de Canarias un poquito más al sur como a mil y pico dos mil kilómetros más abajo bueno aquello fue una colonia portuguesa aquello se utilizaba para meter a los esclavos allí como no sabían nadar no se escapaban y por otro lado tenían que nadar con los mil kilómetros entonces no no se escapaban que sepan nadar en el principio más cerca y un poco justo por eso estaban allí muy cómodos los portugueses y lo único que lo utilizaban era para eso para tener allí y desde allí ya repartían la mercancía estos esclavos valen más para Brasil o para Sudamérica o Centro y luego Estados Unidos y para Europa que nos olvidamos la de esclavos que tuvimos aquí y que era un negocio importantísimo muchas grandes fortunas de las familias españolas se hicieron a base de la esclavitud que eso también lo tapamos como tantas cosas tapamos y que así vamos mejor así hay cosas que no no son buenas de decir lo digo porque también estoy oyendo en estas jornadas todo muy bonito y como todo fenomenal y yo cuando cuando encontré una aldea abandonada que habían vivido 60 personas para hacer un hotel rural y me dice nadie de mi entorno de allí de los que vivían allí pensaba que era eso solo podía hacer dos cosas en las obras que se estaban haciendo allí o que era un puticlub o que era para la droga no sabían muy bien lo de la droga como se iba a hacer porque no lo donaban ese tema no saben cómo funcionan aquello es o para un puticlub que era lo lógico y que de alguna manera los hombres estaban un poco viniendose para arriba bueno algo nos va a servir o para cuando vieron que era de verdad un hotel y tal se ha quedado como bastante decepcionado con esto no es lo que ahora ya bueno hay gente que ya se está utilizando aquello y les está viniendo bien gente que fabrica quesos artesanos o vinos o aceites o gente que hace producto local sí que están empezando a beneficiarse de lo que pueda significar un negocio motor bueno como tengo esta gente a mi alrededor que piensan que les he decepcionado por no haber montado lo que les hubiera gustado pues me voy de cuando en cuando a hacer otras cosas por ahí el proyecto de Cabo Verde por ejemplo es un proyecto que es importante es interesante como aquello era todo para esclavos allí no se cultivaba no existía agricultura hasta nada de hecho el 80% hoy de lo que comen los caboverdianos es importado el 80% se gasta en una pasta entonces hay que introducir allí si quieres que nosotros trabajamos muchísimo con el concepto de soberanía libertaria es fundamental es que el hambre es uno de los motivos fundamentales de las guerras entonces si un país es soberano alimentario tiene mucho adelantado y Cabo Verde no lo es entonces hay que introducir la cultura entonces muchas veces la cultura no es ser solo un artista y hacer obras artísticas es muchas veces la cultura es saber producir por ejemplo eso es cultura entonces hemos hecho un proyecto muy bonito que es a través de las escuelas y además con el ministerio de educación precisamente la manera el país de Cabo Verde es el país que tiene creo el mayor índice de escolarización de África ¿por qué? por una cosa muy práctica es porque les dan de comer a los niños en la escuela entonces claro si se van a casa muchos no comen y si comen a la escuela pues que vayan a la escuela porque por lo menos no sé si aprenderán a leer o lo que sea eso es secundario comen pues ya está que vayan a la escuela y la comida nos la ahorramos en casa y si le dice al niño come mucho nos ahorramos de la cena ya viene cena entonces se habló de las huertos escolares que cada que cada escuela tuviera un huerto pero que los maestros y los niños trabajaran los huertos escolares de esa manera empezaban a conocer lo que era la agricultura y luego posteriormente algunos de esos niños podrían convertirse en agricultores entonces empezó con esto el dinero que el ministerio de educación se tenía que gastar en comprar los alimentos para darles de comer a los niños para que fueran a la escuela pues ahora parte de ese dinero lo paga en los huertos escolares lo cual está muy bien porque la financiación viene propia y no hay que venir de UNESCO o de lugares de fuera sino es el propio ministerio de educación el que financia el proyecto una vez se consiguieron los huertos escolares y se consiguió que hubiera ya un nivel de producción propia mínimo para poderse funcionar se pensó hombre hay algunos agricultores muy pocos pero existen entonces se fue a hablar con ellos para decir deberíais querréis ser promedores de las escuelas entonces ya era complementar mucho más la necesidad de los alimentos y se ha introducido a esto y el siguiente paso que es el que se ha empezado hace un año es el de esos agricultores que van al salto a la mata y cada uno de su manera y por lo tanto dificulta mucho proveer a las escuelas porque es un poco de caos es juntarlos para que se asocien el modelo que nosotros defendemos es el cooperativismo pensamos que es un modelo dentro de la economía capitalista pues es un modelo social entonces fuimos a promover el cooperativismo en Cabo Verde es un proyecto de los que uno se siente francamente orgulloso de haber podido poner un granito de arena porque eso básicamente lo han hecho ellos mismos son los autores principales pero toca muchos palos de lo que se ha estado hablando aquí toca el palo de la autoestima allí el agricultor era un elemento marginal y ahora se está convirtiendo en un elemento fundamental de la política del país a nivel de país porque van a ser gracias a ellos cada día son más soberanos desde el punto de vista de alimentación ya no dependen tanto incluso la balanza económica del país puede ir mejorando por otro lado están convirtiendo es su oficio en una asignatura importante para los niños y pueden convertirse luego en ser también profesionales de ese tema y luego todo esto lógicamente se está haciendo desde el concepto de la agroecología no incluso de productos ecológicos sino desde la agroecología que es un concepto más completo y que vosotros trabajáis en el medio rural lo sabéis que difieren en el sentido de que no solamente hacer productos sanos o productos sin insecticidas y tal y cual sino va mucho más allá de recuperar bueno en Cabo Verde no se pueden recuperar las 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 semillas autóctonas porque no existen pero pero si hacer una una agricultura sostenible una agricultura donde la economía donde el saber donde muchas cosas están también ahí introducidas para mí un producto ecológico no tiene sentido hacerlo en España y exportarlo a Alemania y eso sabéis que la mayor parte de la producción ecológica de este país es para exportarlo a Alemania por lo tanto eso no tiene sentido ese es un proyecto que el CERAI se siente muy orgulloso trabajamos en muchos países mucho pero este es uno de los que a mí me parece muy bonito ¿qué año se arranca ese proyecto? llevamos cinco años con ese proyecto cinco años y tiene ya claro antes se ha comentado bastante el tema de la de la continuidad en la escuela de Pastores ya llevamos ocho años pero sin embargo nos quitan ayudas nos quitan y entonces uff ¿cómo podemos sobrevivir? aquí lo bonito es que es el Ministerio de Educación que tiene un presupuesto asignado para importante para darle de comer a los alumnos y que ahora una parte de ese presupuesto lo está desviando en vez de comprar en los mercados internacionales y que vengan barcos se lo estamos dando a la gente del terreno entonces es un tema muy muy importante otro tema que hemos trabajado mucho y también conozco sin intercumpir pero es que hay gente que marchar y tenemos que dar paso en las mesas por lo tanto por respeto también hacia los demás vamos a hacer la sucia y media vamos a café ahora hay café pero no podemos tomar la siguiente porque insisto hay que ir no, no, no yo lo decía porque si podrían sacar en dos pincelas el otro proyecto y nos vamos a café y nos sacamos allí yo que me había hecho la composición de gobierno toda tarde es que no podemos estar tarde bueno a mí lo único que me sabe mal es que casi no ha participado la gente pero lo hacemos en el café eso lo hacemos con un café bueno solo es un minuto es en el sur de Marruecos ya pegado al Sáhara gente que era eran transurbantes no eran de estos nómadas nómadas que van transurbantes es nómadismo eran nómadas ahora nos están fijando pues porque ya no las caravanas todo eso ya no se lleva para ahí llevarlos ahora los el transporte de mercancía y todo eso ya no se lleva en camello entonces los están fijando entonces hemos hecho un proyecto muy bonito para chicas antes de casarse en Marruecos tradicional y rural la mujer tiene un papel bastante jodido en la sociedad bastante jodido y especialmente cuando se casan cuando ustedes cuando se casan casi que desaparecen o sea se quedan en casa es un papel absolutamente secundario y es el hombre el que manda entonces bueno hemos cogido las chicas jóvenes de un es un pueblecito pequeñísimo que incluso para llegar a él hay que ir en 4x4 si no no se puede llegar y se les ha también es otra palabra que se utiliza mucho también en la 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 eso de empoderar me parece un insulto casi me empodero decir no sé quedamos empoderados si se les ha lo primero asociado se han juntado es básico esto que decís vosotros las reyes de estas cosas modernas pero bueno allí todo eso no hay allí se juntan en si el ceray hizo una casa de barro como toda la vida las pocas casas que tenían ayer se les hizo el pueblo aquel o se lo hicieron ellas las casas hicimos una para las chicas la casa de las chicas y eso lo que hacemos hacemos un turismo sostenible que es enviamos a grupos de personas que quieren convivir con esta gente tradicional y entonces todo el dinero que ganan estas chicas es para las familias y entonces los padres están emocionados porque muchas veces traen más dinero ellas a casa que los propios padres es importantísimo el único problema gravísimo que tenemos es que cuando las chicas se casan desaparecen ya no les deja al marido que acudan a este sitio esa es una lucha que hay que continuar y solo para ultimar en el medio rural como la mujer no tome realmente no se le dé el protagonismo que tiene es más importante que el de nombre es así ha sido siempre así no avanzamos y lo notamos en estos por ejemplo en estos sitios en donde de repente das un paso y te emocionas y en el momento que se casan te desemocionas se ha perdido todo por culpa de temas culturales muy potentes y que influyen muchísimo pero bueno se hacen cosas muchas gracias muchísimas gracias por tu disciplina aplausos 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 Gracias por ver el video